Hola, soy Silvana Paternostro, les saludo desde Arequipa, estoy en el High Festival, vine a recordar a Gabo en un panel, soy autora de una historia oral que se llama Soledad y Compañía, donde podrán encontrar las voces que hablan sobre un Gabo que no han conocido antes, porque son voces bastante claras, desde amigos hasta conocedores de la obra, desde su biógrafo, hasta su agente, y además es un libro divertido de leer, entonces los invito a que la lean. ¿Va a ser traducida al inglés? Va a ser traducida al inglés, además viene traducida por Edith Grossman, que me da mucho orgullo, ya que ella es la traductora del español al inglés, y fue la traductora preferida de García Márquez. ¿Por qué Soledad y Compañía? Porque Soledad y Compañía era el nombre de que Gabo le iba a dar, porque Gabo tenía un sentido de humor muy sutil, a una compañía de producción cinematográfica que él quería tener, pero para mí eso lo usé como metáfora, porque todo escritor necesita su soledad, y necesita la compañía de familiares y de amigos que lo ayuden a estar en su soledad para poder escribir.